Buenos días, buenos días a todos con un amanecido hoy día o buenas tardes, tal vez alguien que está viendo por la tarde la clase. Ok, bien, hoy día como ya te has dado cuenta en el título vamos a aprender sobre la utilidad de las plantas. Ajá, cómo se hacen uso las plantas. Ok, este tema va a ir al curso de CTA. Vamos a hacer el curso de CTA continuando, conociendo más sobre las plantas. Cómo nos benefician las plantas. Bien, las plantas medicinales, ¿tú conoces plantas medicinales? Tal vez sí, ¿verdad? ¿Qué son las plantas medicinales? Se usan para curar algunas enfermedades, claro que sí. Por ejemplo, por eso se dice plantas medicinales, porque ayudan a curar algunas enfermedades. Como el eucalipto, por ejemplo. Saben que hoy en día está usado mucho el eucalipto, ¿no? ¿Verdad? Para, ajá, con vapor, cuando hieres el eucalipto, el vapor que sale lo puedes aspirar. Y, ajá, lo puedes oler y eso hace que tus pulmones se abran. También puedes hacerlo como un sauna. El eucalipto es una planta con muchos beneficios medicinales. También tenemos la uña de gato, tenemos la cola de caballo, claro que sí. Yo cuando era niña pensaba que la cola de caballo era del animalito, pero no. También hay planta. Miren esto, ¿ya ves? Para que conozcan ustedes y no piensen igual que yo. La cola de caballo, esta es la uña del gato, mira la forma, ¿verdad? Y por último tenemos la manzanilla, que es muy conocida y muy comercial también. Y no solamente tenemos esas plantas, sino que tenemos un montón de plantas medicinales. ¿Y para qué nos sirven las plantas medicinales? Para curar enfermedades. Muy bien. Ahora, tenemos a las plantas industriales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son las plantas industriales? Son las que se usan para la elaboración de productos destinados al comercio. Eso quiere decir para vender. Entre ellos está el café. También el algodón. El trigo en alimentos es trigo. La caña de azúcar, para el amor de azúcar. Y no solamente eso, también tenemos la papa. Tenemos la quinoa. Un montón de alimentos industriales que se envía tanto para nosotros, para el interior y para el exterior, para otros países. Plantas ornamentales. ¿Cuáles serán las plantas ornamentales? Seguro mucho, algunos de ustedes tendrán en casita plantas ornamentales, pero no sabían que se llamaban así este grupo de plantas. ¿Qué son estas plantas ornamentales? Son las que nos sirven de adorno para embellecer nuestras casas, parques y jardines. Claro que sí. A las plantitas que tú ves en la casita y mamá que riega la planta o en los parques que el señor de la limpieza está regando en los jardines. Entonces, el conjunto de esas plantas que tú ves ahí se llama ornamentales, que cumplen la función de adornar, de embellecer el lugar donde está. Y entre ellas podemos tener las rosas, por ejemplo, las claveles, las margaritas en diferentes colores y las sorquillas y muchas florcitas más que nos hacen más bonito el lugar. Que se encargan de adornar y embellecer nuestro lugar en el lugar que ellos encuentren. Ok, chicos, entonces hoy día hemos visto lo que es la utilidad de las plantas, ¿verdad? Tenemos tres funciones que tiene la planta. Las medicinales, las industriales y las ornamentales. Ok, ahora terminando esto, es turno a que vayas a poner en práctica la clase de hoy en la fecha de la plataforma. Ok, chicos, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau. Chau.